Según están comentando varios medios, Haaland ya habría dejado claro que su objetivo es fichar por el Real Madrid en este próximo mercado de verano y que tiene que ser en este propio año y que no va a esperar hasta 2023 para fichar por otro equipo y darle el salto a un equipo de un nivel mayor. Se dice que en el Real Madrid ya están intentando hacer cuentas para intentar encajarle junto a Mbappé para que lleguen los dos en este próximo mercado de verano y se dice que el jugador ya habría dejado claro que su deseo es fichar por el Real Madrid y habría renunciado a seguir en el Borussia Dortmund la próxima temporada, aunque el club se lo estaba pidiendo. Pero se dice que Haaland ya querría dar el salto a un equipo de nivel mayor donde pueda competir por más cosas y se dice que no tendría ningún problema el jugar en el Real Madrid con Kylen Mbappé y que es más su deseo es jugar en el Real Madrid, así que cada vez está más cerca. Se dice que también tiene un patrocinio en el que le obliga a jugar en España, cada vez son más las noticias que lo ponen en el Real Madrid y a día de hoy parece que es el equipo que más cerca estaría de ficharlo y es el deseo del jugador. Gracias.